Si te estoy robando el corazón No es pa' dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mi lío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo a mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutar Y yo quiero disfrutarlo lentamente Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Llevo soñando con tenerte Desde antes de conocerte Ven y dime niña ¿Cómo, cuándo y dónde? Tu amor es una fantasía Me lo sueño todo el día Y te busco como un loco por la noche Vamos a volar A cualquier ciudad A La Habana, a Guaquito o a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a donde tú quieras Si quieres tú Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiere encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!